Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo desde Londres Un nuevo episodio de Assassin's Creed 5 En el episodio anterior, uy, wow Estuvimos hablando con el policía de Berline Y conseguimos la entrada al Buckingham Palace Perdón por la... Ay, la nariz, por las traducciones raras que hago Por mis entonaciones Y bueno, antes de nada voy a hacer una cosita No, esto no Me han dicho que he conseguido cinturón de asesino Y coño, ya que estamos Es el nivel 9, me cago en ¿Y cuántas habilidades tengo? Dos No tengo estabilidad, o sea, de verdad no tengo estabilidad Pedazo inútil Con los cortes que me lleva por culpa del contraataque Bueno, da igual Venga, vámonos Asuntos familiares Vale Y vi visita a Dulip Singh Para averiguar si existe otro conjunto de planos de Buckingham Es verdad que nos tenemos que reunir con el señor... Jeque Aparte de Jacob ya está Su manera de entrar ya está Así que todo maravitupendo Ahora nos queda Una otra ¿Qué pasa, tío? Alteza, se han perdido los planos que detallan la reforma del palacio de Buckingham Supongo que tendrá que apañarse con las copias ¿Existen copias? ¿Dónde? No tan rápido Antes tengo un plan que requiere urgencia Para llevarlo a cabo Es necesario sigilo y velocidad Bueno, eso es rápido Que usted posee Entonces el tiempo apremia, Alteza Pues actúe rápido, querida Sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del parlamento Pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche Consiga un carruaje oficial y llevaremos a los políticos a sus destinos Por el camino, me reuniré con ellos Y después, le diré dónde puede encontrar los planos ¿Es usted un astuto negociador? Pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo Ok, tío Hasta luego Ahora tenemos que robar un... Robar un carruaje sin entrar en el patio No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión Gras o error Evita que esta carruaje va a bajar el 50% No me toquen las narices Ahora no me toquen las narices A ver, estoy mirando así ¡Joder! Pues no está lleno de policía ni nada Espera aquí un momento Por favor, no te caigas ahí Vale Se queda ahí, perfecto Son poquitos No puedes estar aquí Cierto, señor Esto de improvisar sobre la marcha no me gusta ¿Sería subido hasta aquí el cabrito? Tenemos un problema Hasta luego A ver, tengo que despistarlo un poquito Hacer que rompa el ángulo de visión Y párame en seco Oye, por favor, tíos Pues tampoco está tan cheta Esta de Volver Invisible ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, otro menos Por favor, no salgas Hostia, que cagada Hostia, que cagada Una pregunta tonta Esto está cerrado, ¿no? Vale Vale Y no puede cogerme el disfraz de este tío Yo lo dejo aquí Hasta luego Hasta luego No sé de qué me habláis Por ahí Buen chico Oye, sí que baja rápido el ataque Vale, a ver Ahora tengo que ir con sumo cuidado Ya me estoy moviendo Tranquilos Ahora sí que no quiero movidas Y hay que ir despacito Llega hasta Dudley No, paso de entrar por dentro O sea, paso Sí, porque entrar por fuera es un poco complicado Pero me entendéis, ¿no? Que paso es que vaya troll A ver Mapa No me vuelvas loco Por favor Ahora entro yo que nos van a atacar o algo Y he perdido bastante Y he perdido bastantes punteles de vida Con la tontería del bracer Vale, ahora paseando a Miss Daisy Otra vez Por favor que no pase nada Que esto sea por Vale Vale Ups ¿Y qué es la vida Sino aceptar lo inesperado? Me gustaría robarle unos minutos Debemos discutir una cuestión de máxima importancia Cuando la Commonwealth le arrebató el Punjab a mi pueblo No se lo arrebató Fue una transacción legítima Gran Bretaña prometió protegerme Al despojarme de mi reino El Parlamento violó el tratado que firmó con mi familia Tenga Léalo No No sabía nada Lea Es lo único que pido Es usted uno de los pocos en posición de ayudarme Haré lo que pueda Gracias Confío en que usted y su hijo disfruten del baile esta noche Acaba de regresar de Delhi Le contaré lo que hemos hablado Es de lo más desconcertante Ah, mira Qué bien El encuentro ha valido la pena ¿A dónde ahora? A San James Park Veo que el señor Kirin no la acompaña Tiene otras cosas de qué ocuparse Ah, una pena Ustedes dos parecen llevarse bien No te creo Ya, pero es un problema, ¿entiende? Uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión Parece que cita a alguien Así es A mi padre Pero estuvo con su madre ¿Y San? ¿Lo conoce? ¿Lo conocía? No, por desgracia Pero el señor Kirin me habló de él Parecía un hombre extraordinario Lo era, Alteza Y su madre también Ceci y Fry Ella y su padre eran socios inseparables El único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Starlink Y estaban muy enamorados Al menos por lo poco que me han contado Perdón Perdón Ojalá la hubiera conocida A tenor de lo dicho por el señor Kirin Tienen mucho en común Su inteligencia, por ejemplo Padre no hablaba de ella ¿Qué iba a saber el señor Kirin? Solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre Los niños son muy perspicaces, señorita Frye Uy No sirves, porfa Vale, igual si volcamos el carruaje en el agua Igual se ve mal la cosa Vale, a ver, dime Al parlamento ¿Que soy taxista ahora o como funciona esto? Buenos días ¿Qué? ¿Pero qué hace usted aquí, Alteza? Sé lo ocupado que ha estado usted últimamente Solo necesito unos minutos de su tiempo Esto no es nada convencional, pero continúe Gran Bretaña debía protegerme en virtud del tratado que suscribió mi familia Pero en su lugar me arrebató mi tierra Y ahora pretende fortalecer sus lazos con India Tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo La reina le ha asignado unos ingresos anuales Y usted muerde la mano que le da de comer No es cuestión de dinero No puedo quedarme parado viendo como someten a mi país El que tiene un gobierno extranjero Tratan a mi gente como a esclavos Preferiría mil veces morir pobre por verlos libres Su pasión me conmueve, Alteza ¿Qué desea que haga por usted? Tome esta copia del tratado y buenos días Que Dios lo bendiga No sé qué hacer Si esperar a que dejen de hablar y quedaban 20 segundos O qué hacer Señores Perdón Recuerdo que mi madre olía a canela Y cuando me acunaba en sus brazos en el calor del verano Me quedaba tan quieto que se dormía Cuando perdí mi reino me dolió Pero más cuando se la llevaron a ella Volví a verla dos años antes de que falleciera El verano ya hace mucho que se desvaneció La extraño Y con ella a la India Amo la India porque amo a mi madre Volverá el buen Club de Sinope, vale Buen día, señor Glastor Señor Singu ¿Es usted difícil de abordar? Sé lo que pretende Sus grupos de salón ya no entretienen Su majestad se ha cansado de usted Así que viene a suplicar en migajas Me ofende profundamente Mi pueblo merece la libertad Estoy aquí para luchar por él ¿Por qué perdió el punyab? Yo se lo diré Alteja Le superaban en armas Les ganaron la partida Fueron mejores Y sí, los hijes merecen la libertad Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan Entonces, ¿por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz Es una responsabilidad enorme Y yo valoro su orientación y consejos Así como los del parlamento Pero es nuestra la responsabilidad de gobernar la India No la de un líder olvidado que lleva 20 años sin pisar su país Lamento ser tan franco Pero no puedo mentirle a un rey Su honestidad es esclarecedora Cuando sea primer ministro Trabajaré por la paz Pero será un proceso largo y lento Y me temo que casi puedo garantizarle que no volverá a ver la India Si mi pueblo es libre Mi confinamiento no será ninguna carga Que majo Tal vez su idealismo sea auténtico Aunque después de ver tigres paseándose por los jardines de su lujosa y exuberante propiedad Permítame que lo dure Ya está, ya puedo avanzar Suerte en sus esfuerzos por defender su causa Espero que mis consejos le sean útiles Mucho más que sus políticas por ahora Pero albergo la esperanza de que haga progresos Mi pueblo cuenta con ello Pues ya está Dame los putos planos Yo te he hecho el trabajo de taxista Gracias señorita Fry por impulsar mi causa Es un placer Espero que de sus frutos a pesar de la oposición del señor Gladstone Aquellos con el corazón más grande son quienes más lo protegen Su padre, por ejemplo Por lo que tengo entendido Se volvió un hombre triste Roto incluso Tras el fallecimiento de su madre Ese tipo de dolor puede cegarnos Provocar que digamos cosas extrañas Para proteger a los seres que amamos Es hora de que devuelva el carruaje Y recupere los planos Están en el palacio de Buckingham La reina los guarda con sus documentos personales en el salón blanco Pero bueno la reina, lo típico Que tenga una buena noche Señorita Fry Lo mismo digo, Alteza A ver, se vuelve al carruaje para continuar con el recuerdo Ah, vale Digo, coño Están los policías ahí Me llama mucha atención eso Vale, no No pasa nada Ay, ay señor Espérate Tengo que devolverlo No puedo dejarlo con la notita de entregar a la... ¿No? Ay, Dios Esto va a doler, ¿verdad? Perdón Ah, vale Eso Dejarla aquí Ya está Ah, no Que por Wast Tengo que devolverle la puta planta ¿No? Vale, muy bien ¿Qué hacen estos aquí? En serio Pero, a ver La culpa es la que hacen aquí ¿Por qué han despauneado aquí? No se mueva, señorita Es que en serio La jodienda ha sido lo otro Los otros dos que estaban ahí Esas spawneas Porque sí ¿Qué coño pintan ahí los dos rojos? Y todavía seguirán ahí Ya podéis moveros, eh Soy imbécil Me pongo, me pongo Soy imbécil Pues muévete de ahí Que eso me da por saco Pero si ya no me veis ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me está contando, tío? Escapa de la zona Hasta luego Te quedamos un milímetro Para entrar Un puto milímetro Vale, vale Ya sé No puedo estar aquí Hasta luego Ahora Perfecto Pues ya viene esto como Ah, vale Ya sé que se refiere a O sea, en lugar Que rebajes y entra al patio Esperar a que saliera Y secuestrarlo En las afueras Hubiera sido mejor opción La verdad Pero bueno ¿Por qué iría este hombre? Por esto Perdón Vale, vale Te das cuenta De que estas dos personas Me han dado las gracias Por empujar a alguien, ¿no? Se han entrado en una zona de datos inestable Ok Vale, pues ya está Vamos a irnos al objetivo principal Que es este Aunque yo creo Que si llevo 21 minutos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y... ¡Hasta luego!